Festejando el día miércoles 21, cumplimos 10 años en el predio. Tenemos 12 años de existencia, pero bueno, 10 años acá en el predio. Y queríamos festejarlo con la comunidad. En principio, bueno, para que vieran también las obras que se fueron haciendo durante estos 10 años. Invitamos a la gente del Club Hípico que nos cedió el terreno, para que también vieran el terreno pelado y todo lo que se fue haciendo durante este tiempo. Y también para compartir con los vecinos y los amigos que de una u otra manera siempre están colaborando, ayudando, difundiendo todo lo que va haciendo la institución. Y bueno, y vamos por más. Así que bueno, la idea es recaudar. No sé si se recaudó mucho o poco. Después de los gastos veremos lo que se recaudó. Pero bueno, la idea era pasar un momento lindo, agradable entre todos. Y que si se pudiera dar alguna adopción se diera. Y si no, que la gente, bueno, viniera a conocer el lugar. Mucha gente que ha venido a vivir a la costa hace poquitos meses. Y bueno, no conocía. Así que pudieron disfrutar de tocar a los perros, de estar con ellos. Se están portando re bien, no están ladrando. Así que bueno, están escuchando música, están disfrutando ellos también. Y mirá, si tenemos que hacer un balance, hicimos más de 2.000 castraciones durante... No, ¿qué estoy diciendo? Más de 15.000 castraciones durante estos 10 años. Porque calcúrate que hacemos más o menos entre 1.000 castraciones al año. Así que tenemos 10 años haciendo castraciones. Meses más, meses menos. Pero nosotros no suspendemos en verano. Dimos más de 900 perros en adopción. Bueno, vacunación, atención, muchos perritos pasaron para acá, muchos se murieron. Pero hoy contamos alrededor de unos 98 perros que están viviendo acá. Tuvimos, de estos últimos días, tuvimos 8 adopciones. Así que bueno, el saldo es positivo a pesar de todas las dificultades que uno tiene. Aparte de hacer docencia antes de la pandemia, nosotros salíamos también a dar charlas a las escuelas sobre tenencias responsables, la ley de maltrato animal, se trabajó también con los chicos en su momento la ley de carrera, la ley para impedir la carrera de galgos o del uso de cualquier perro con fines lucrativos. Bueno, todo eso lo fuimos haciendo. Después nos agarró la pandemia y ya no pudimos salir a las escuelas a dar charlas. Pero íbamos con el departamento de zoonosis y con veterinarios nuestros también. Y bueno, cada uno explicaba la función que hacía la ONG, que hacía zoonosis por su lado y cómo se articulaba el trabajo. Así que bueno, esperamos prontamente ya el año que viene poder perfilar eso. La idea de tener funcionando, si Dios quiere, y las cosas acompañan y la gente acompaña también. El tema del quirófano para el año que viene funcionando, a ver si podemos tener guardias, aunque sean pasivas, los fines de semana. Bueno, un poquito es esto, la idea de poder trabajar en conjunto con la comunidad y que haya menos abandono, que se tome el tema de los perros en la calle sin control sanitario como una cuestión de Estado, como una cuestión de salud pública. Y bueno, a eso apuntamos, ¿no? Así que bueno, un poquito esta es la idea del trabajo de la institución. ¡Gracias!